Llevamos 26 días en Extensible Y el día de hoy vamos a estar a punto de ver la recopilación De la primera semana, los mejores momentos Los mejores clips, las mejores cosas que han pasado Todavía quedan otros más, así que esperemos que te guste Sin nada más que decir, mira mi huevo Me siento un buzo en el culo, ay Necesita, necesita el señor presidente Chola, muchísimas gracias por esos 20 dolarotes ¿Se acuerdan que por 10 dólares pasaba algo? Tenemos la primera ruleta de todo el Extensible ¿Estás preparada? Una, dos, tres Nada Un poema Podrá nublarse el sol eternamente Podrá secarse en un instante el mar Podrá romperse el eje de la tierra Como un débil cristal Todo sucederá Podrá la muerte cubrirme con su fúnebra y crespón Pero jamás En mí podrá apagarse La llama de tu amor Me prendo Hola patrón, qué gruesa Y no la has visto, no la has sentido No la has tocado, no la has mirado No la has vivido ¿Cuánto estamos hablando? Es demasiado ¡Guau! Güey, pues tengo que encontrar Este no está tan complicado, güey A ver, yo creo que puedo hacer ese baile Este pasito yo creo que sí lo puedo hacer, ¿no? No debe ser tan difícil, güey Es así, hacia atrás y así Sí, no es tan malo Pero la camisa como que me estorba Como que me la tengo que quitar Vamos a intentar este pasito Ok Mover cadera La izquierda como gusanito Hacia un lado Hacia un lado Espalda Y mover culo Y luego se da la vuelta Güey ¡Oh, no, no! ¡Si se me ve un vergo! Le hacen de qué Pam Pam Le hace así, güey Y luego se da la vuelta Y se empieza a mover No sé, está muy complicado Pero lo hice Lo que quieres hacer y crecer El pen... ¿Cómo le hago? Ya le puse una pesa encima Pero no jaló Sí de que se agarra el peluche, ¿no? Se saca el huevo ¡Lol! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bro! ¡Woo! ¿Qué verga estoy haciendo? Chat, chat, chat Sí, ¿no? Se ve una estética Se me cayó el plato Otra vez Lo puse en el escritorio Pero el teclado se cayó Y se movió Y me tiró todo Primero tiene mi cargador Entonces voy por mi cargador Entonces me dijo Oye, se vería chido Que fuéramos los dos Y no sé qué Ven Y yo de Ok Me metí cae el cargador ¡Bajoso! ¡No! ¡No! Mira Mi sonido favorito era la lluvia Hasta que te escuché miar A la verga Infiel Yo no soy infiel, apa Simplemente soy compartido Voy a traer la comida Hay que hacer las cosas bien Ahora sí me disculpan Les quería comentar chat Que sigo vivo Y recuerden que Entre mejor Mejor Ocupaba sangre en la cabeza Te tenés huevo Sebastián Si me quieres ver bailando Como prostit Por dinero No hay nada más Ni nada más Que decir que te pases A mi canal de Twitch Donde seguimos en directo Todavía nos quedan 395 horas Así que te esperamos En mi canal de Twitch Te veo por acá Y Celsius .twitchtv Aquí puedes comprar un Maserati wey Al lado de los motel Viejo Después de follar Y te vas a comprar Un maserati Oh su puta Y despiertas del sueño Hola Celsius Solo te escribo para informarte Que ya terminé el curso de herrería Ya estoy listo Para manejarte Ese fierrote Hola hermano Se ve que tú coges mucho Algún consejo Hijo de puta Pues mira Ser tú mismo Y naturalidad Y lo mejor que puedes hacer Sonreír Oye pobrecito la gente La gente Ajá no Porque les hacen una idea A todas las personas De que oh son la polla Haciendo esto Y wey Ellos tienen que ser O sea tienen O sea los tratan como Pues ajá no Pues si wey No está chido Chavales Ayudadme chavales Que me dejáis solo Joder Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Estoy haciendo planes Para el futuro Y quería saber Si estás disponible Para siempre Se le caen los calzones ¿No? Anímate pa Anímate pa Anímate Me animo sacándome la polla Aquí está Mira no es broma Es literal Tengo una polla Se le cumple a Badu Con una cariñosa No el vato De que De que le cumplo Le cumplo cabrón ¿Tienes alguien Para darle el 4 de julio? ¿O no? Dale que ¿Sabes de lo que hablamos Efectivamente Soltarle todo Tampoco tan Tan explícito Cumiados Cumiados Abran la boca Dicencio Les da su líquido Se entragantó el otro Eso no fue solo líquido Gigi's ¿Era tomar líquido O no comer chorizo? Literal ¿No? Si me la guían No Vamos a rematar No Si puedo evitarlo No pero no puedo evitarlo Entonces viernes que varios No tenemos internet Pero primero Vuelve a las horas Pues nada ¿Qué se supone? La bestia Bueno De la verga Ya no voy a hablar Que me callo un rato Dice I feel tired Mi golvita cara sonriente con corazones Qué curioso Que verga Güey Hay algo muy turbio El que tengo que decirte ¿Qué? Están haciendo algo muy turbio En Wattpad ¿En Wattpad? En Wattpad Ahí Ahí tengo muchas historias Con el contento Con Wattpad Si ya no solo con esos dos Tengo más Tengo más lora 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 Tengo más lora